130, 1, quinta, cámara... ...A... ...Acción... ...¿Me vas a buscar el pintero? Sí, es ahí. Migrán es uno de los escenarios elegidos para el rodaje de la adaptación del libro del vigués Domingo Villar... ...La playa de los ahogados. Al municipio de Pontevedré se unirán otros como Vigo, Aguarda y Orrosal... ...que darán vida en celuloide a esta novela que enamoró a su director. Es una de las mejores novelas policíacas que yo he leído. Fue un flechazo inmediato. El 90% del equipo es gallego, así que las localizaciones dan un valor añadido a su trabajo. Feliz, feliz. Además me estoy quedando en casa de mi abuela, me está haciendo ya la comida. Me voy a cenar a mi casa con mi mamá y con mi papá. Una ventaja que no tiene el protagonista, Carmelo Gómez, que sin embargo se muestra feliz de regresar a esta tierra. Estoy encantado por el paisaje, por el lugar, por hacer una película en Galicia otra vez... ...por encontrarme dentro de la piel de un gallego. Su origen le está ayudando. El puntito de leones que tengo, yo creo que allí también hay esa... ...allí le llaman ser socarrón. Se le aproxima un poco a ese carácter de... ¿Retranca? Retranca. Peor lleva lo del idioma. Entre regular y regular que te cagas. Y es que la peli se rueda dos veces, una en castellano y otra en gallego. Un reto hasta para los actores nativos. Imagínate que el Cholo Simeone, el sábado, después de acabar la final, dice... ...ahora vamos a hacer otra final. Y dices, pero si ya está, ¿no? ...es complicado. Será en Navidad cuando se estrene una cinta en la que el misterio y Galicia... ...se conjugan a la perfección. Esto es un thriller intimista. Es una película de alma, de sabor a amar.